Sí, Ciro Ríos, el comandante traidor, experimentó un desagradable presentimiento al darse cuenta que la columna revolucionaria de José Rodríguez no llevaba el rumbo de San Andrés. Con la esperanza de que aquello se debiera a un descuido de la vanguardia, se dirigió al propio vengador que iba a su lado haciéndoselo saber. La respuesta no le satisfizo y comprendió que se hallaba en un momento de grave peligro. Es verdad, Ciro, la noche está fría, pero al rato vamos a entrar en calor. Cuando se calienten los cañones de nuestras armas disparando contra el enemigo, entonces se nos acabará el frío, ¿no te parece? Sí, bueno, si no es San Andrés y que sea otra plaza a la que vamos a atacar, para mí da lo mismo. Sí, da lo mismo. Sí, sí, José. Yo donde quiera puedo pelear por la revolución. Si no quieres decirme la plaza que vamos a atacar, no importa. Me conformo con que me digas cuál es mi puesto en la batalla y estoy listo. Todo lo sabrás a su debido tiempo, Ciro. Sí. Voy a adelantarme un poco para platicar con Parrita. Sí. Te encargo aquí a todos estos muchachos. Tú tienes más experiencia que ellos, ¿eh? Sí, José. ¿Qué dice el traidor? Viene muy nervioso. Ya se dio cuenta de que dejamos atrás el camino de San Andrés. Quiere saber a dónde vamos, pero no se lo dije. Supones lo que hará. Sí, se va a ir. En la primera oportunidad pondrá su caballo al galope y retrocederá con la esperanza de que la retaguardia no le dispare a sus armas. ¿Qué piensas hacer? Dejarlo que se vaya. Ahí va. Ahí ya va a todo galope. Déjalo. No hagas ningún movimiento, Parrita. Nuestra gente creerá que tiene alguna comisión puesto que venía platicando conmigo. Y si nosotros no hacemos polvo, con mayor razón no creerán así. ¿No nos perjudicará si va con el enemigo? No, no. En primer lugar, para cuando él llegue con los federales que están en San Andrés para estas horas esperándonos, ya nosotros estaremos atacando Escalón. En segundo va a la boca del lobo. ¿Qué crees que pensará el mayor Telles cuando se dé cuenta que estamos atacando Escalón casi indefensa mientras ellos se reconcentraron en San Andrés? ¿Van a pensar que les mintió o los traicionó? Ni más ni menos. El mayor Telles y el teniente Conor Ernusio comprenderán que ya estando nosotros posesionados de la plaza de Escalón, no será tan fácil desalojarnos. Telles se enfurecerá y es capaz de fusilar al traidor de Ciro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como lo suponía el Vengador La plaza de Escalón estaba defendida únicamente por una reducida fuerza federal Al mando de un capitán segundo El teniente coronel Mucio, después de conferenciar con el mayor Telles Destacó lo mejor de sus efectivos hacia San Andrés En un plan que habría de destruir completamente las fuerzas revolucionarias Muy pronto andaban combatiendo en las calles oscuras y lóbregas de la ciudad minera Está resultando lo que tú dijiste, José La plaza está sola No creo que haya más de 200 soldados federales defendiéndola Ya es nuestro Ya estamos combatiendo entre las casas Estos hombres no tenían ni avanzadas No nos esperaba La sorpresa evitará que tengamos mayores bajas Mira, Parrita En la azotea de aquella casa está funcionando una ametralladora que puede hacernos mucho daño Él sabe si fuera bueno que algunos de nuestros hombres escalaran en la azotea de enfrente Para disparar sobre los operadores de esa ametralladora federal No es necesario, José Yo tengo granadas de mano Bueno, lo verás Le echo un galope y paso por enfrente de esa azotea Y les aviento una granada Si tengo suerte y estoy en el blanco Hasta luego ametralladora y ametralladoristas Ahora lo verás Cuidado, Parrita Porque del frente también están haciendo fuego No me hace nada Ahora lo verás El fuego de los nuestros tiene que cubrirme ¡Vamos! Caray, qué buen tino de Parrita La granada cayó precisamente sobre la azotea Esa ametralladora no volverá a molestar Pero, ¿qué pasó con Parrita? No lo veo ¿Dónde quedó su caballo? Aquí viene Es que se repregó a la sede izquierda para evitar el fuego del frente ¿Qué tal? Buen golpe, Parrita Buen golpe La granada cayó sobre la azotea Y la metayodara no creo que vuelva a molestarnos Tienes buena puntería Y creo que es nuestra oportunidad de avanzar y terminar de una vez haciendo un esfuerzo ¡Vamos, Parrita! ¡Adelante, trompeta de órdenes! ¡Adelante, trompeta de órdenes! En la plaza de San Andrés Todo se hallaba dispuesto aquella noche para recibir a los revolucionarios atacantes Las tropas del mayor Telles estaban a la vista En las mejores posiciones de defensa Mientras la columna del teniente coronel Mucio Aparecería en el momento oportuno Como para dar buena cuenta de los asaltantes Me parece muy raro que ninguna de nuestras avanzadas Haya reportado novedad hasta este momento Ya deberían haber avistado al enemigo Cuando menos algún avanzado del enemigo O un cuerpo de exploradores ¿Quién sabe si el enemigo quiere atacar San Andrés en la madrugada, mi mayor? ¿Son las once de la noche? Usted debería recordar, señor capitán Que cuando una plaza se ataca en la noche Es porque quiere ser tomada en la noche Y no van a atacar en la madrugada para terminar descubriéndose con la luz del día Este silencio no me gusta Si quiere, mi mayor Voy a dar una vuelta por nuestras avanzadas No, no es necesario, capitán Ellos saben que tan pronto como haya novedad deben comunicarnosla Por otra parte, si tuvieran cualquier contacto con el enemigo Hasta nosotros llegarían los disparos No quisiera pensar en algo que me inquieta mucho Pero tengo que hacerlo Que se haya ido vivo el comandante Ciro Ríos Yo hubiera cumplido sus órdenes Y lo hubiera liquidado, mi mayor Pero ya no pude encontrarlo Usted me entretuvo en su oficina Y para cuando salí, pues... Yo le estaba dando órdenes Pues sí, mi mayor, pero... ¡Basta! ¡Basta! Ustedes siempre quieren disculparse con... Con los parpadeos del superior Si estuviera yo solo en esta acción Solo con mis fuerzas Nada me importaría Pero hice llamar al teniente coronel Mucio Sería ridículo que no salieran las cosas como le dije Pensaría que me ando espantando con el petate del muerto Óigame, mayor ¿Oye usted eso? Son tiros, parece... ¡Cállate, cállate! ¿Cómo quieres que oigas? No guarda silencio ¿Para dónde es eso? Es para acá, mi mayor Ya sé que es para allá ¿Y qué demonios queda para allá? ¿Dónde pueden ser esos disparos? No son simples disparos, mi mayor Fíjese bien y verá Parece como una batalla Oiga bien y verá Sí Sí, es una batalla Maldita sea Aquí pasa algo malo para nosotros ¿Qué plaza queda por ese rumbo, Capitán Carrasco? Por ese rumbo, pues... Después de tantos meses en estas sierras ¿No sabe usted, señor Capitán, las ciudades que tiene cerca de sus narices? Mi mayor La plaza que queda por ese rumbo es Escalón ¿Escalón? Sí, mi mayor Escalón es una ciudad más grande que San Andrés Y queda como a unas cinco o seis leguas de aquí Pues más o menos Entonces ya sabemos lo que está pasando Esos malditos revoltosos nos engañaron O simplemente nos engañó el comandante Y en vez de atacar San Andrés Están atacando Escalón Acompáñese de una escolta, Capitán Y vaya con el teniente coronel Mucio Y le dice que los rebeldes están atacando Escalón Y que nos reuniremos en las inmediaciones de esa plaza Para sitiarla y acabar con esos bandoleros ¡Rápido, señor Capitán! Sí, mi mayor Maldito ser Si hemos mandado al diablo A ese maldito comandante Tal vez no estuviera ocurriendo esto ¡Rápido, señor Capitán! Hemos tomado todos los dispositivos de defensa, José Recogimos armas y parque en el cuartel del teniente coronel Mucio Los cañones que están en buenas condiciones Ya los tiene emplazados el teniente Cázares No será tan fácil que nos saquen de aquí los federales Me acaban de informar que nuestros heridos ya están siendo atendidos en el hospital general Y en el de las monjitas En la clínica de la minera La Esperanza Están siendo operados los más graves Por dos médicos locales que fueron requeridos para ello Sí, los reyes En lugar de hacernos daño los hizo un gran favor Porque estos elementos No los hubiéramos encontrado en San Andrés Me gustaría estar presente Cuando los jefes federales tengan enfrente De ellos a Ciro Si sale vivo de esta Será que ese traidor es un hombre de mucha suerte A lo mejor ya está muerto para este momento Quién sabe, quién sabe Acuérdate que cosa mala nunca muere Mi mayor Hablé con el teniente coronel Mucio De acuerdo con las órdenes de usted Le dije que se iban a reconcentrar Serska Escalón Porque los levantados están en esa plaza Pero me contestó que él no recibe Ningunas órdenes de un inferior Y yo creo que el inferior a quien se refirió Es a usted, mi mayor ¡Qué prodigio de inteligencia tuviste que ser Para descubrir que ese inferior Debo ser yo! ¿Por qué no sabes tú hacer las cosas, capitán? Mi mayor Yo le dije al teniente coronel lo que usted me dijo Pero... Le dijiste que yo decía que se concentrara con sus fuerzas en Escalón Naturalmente lo dijiste como una orden mía Y yo no puedo darle órdenes a un superior como lo es él Debiste decirle que yo sugería la conveniencia de concentrarnos En aquella plaza para atacar al enemigo Usted no me lo dijo así, mi mayor ¡No soy máquina de escribir para decirte las cosas textualmente, hombre! Pero por algo eres un capitán primero Porque debes saber interpretar las órdenes de un superior Y ahora el inferior eres tú Pues sí, mi mayor La reata se revienta por lo más delgado ¿Qué quieres decir? Nada, mi mayor Inmediatamente consígueme una conferencia telegráfica Con el teniente coronel Mucio Para ver si puedo componer las cosas ¡Pero ya! Sí, mi mayor ¡Pues andando! Es que me falta decirle una cosa, mi mayor Ninguna cosa más tienes que decirme, capitán Carrasco Después de haber equivocado totalmente mis órdenes Es que afuera está aguardando para hablar con usted el comandante Ciro Reyes Ese traidor Lo puede oír, mi mayor ¡Que me oiga! Haga pasar inmediatamente a ese traidor Y quédese por fuera de la puerta Porque probablemente tenga que ordenarle un fusilamiento ¡José! Tenemos un herido muy grave Se trata de un muchacho al maraz de Tierra Blanca Si no se le hace una delicada operación Se muere antes de 10 horas Según la declaración del doctor Vázquez Que nos está ayudando como cirujano Bueno, ¿y por qué no lo opera enseguida el doctor Vázquez, Parrita? Es que el único establecimiento donde cuentan con los aparatos necesarios para esa operación Es una clínica privada que se llama Sanatorio de la Concepción Y la encargada de ese sanatorio No quiere permitir que sea operado allí nuestro herido ¿Ya hablaste con ella? Hablamos el doctor Vázquez y yo Y el doctor que conoce a esa directora del sanatorio Dice que nadie ni nada la convencerá de que nos deje operar allí a nuestro herido Vamos para allá, no faltaba más La vida humana está por sobre cualquier vieja escrupulosa Es aquella que está allá Es la directora del sanatorio y se llama Olga Estrada Caray, qué linda mujer Espérate que hables con ella para que sepas También lo lindo que habla Señorita Estrada Mi coronel José Rodríguez Muy bien Señorita Estrada Si es para lo mismo Pierde usted su tiempo, señor coronel Porque este establecimiento es para servicios privados Y no estamos autorizados para aceptar operaciones de heridos callejeros No se trata de un herido callejero Pues no me importa de lo que se trate No estoy autorizada para aceptar un herido en esas circunstancias Lo siento mucho y tenga la bondad de retirarse Parrita Por medio de una escolta traigan al herido y al doctor Vázquez Para que lo pere en este sanatorio ¿Qué pretende usted, señor coronel? Salvar una vida humana ¿Demostrando su salvajismo? Demostrando el poder de la revolución Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.